Buenos días, mi futuro papito. Cómo amaneció mi chanchito divino. Ay, que no me diga chanchito. Ay, pero chanchito es con cariño, Dante. Es por el personaje de Rafael Pombo. Bueno, por lo que sea, me gusta que me traiga el desayunito. Así se tiene que portar dior en adelante. Ah, pues lo que pasa es que a mí se me da mucha pena con usted, Dante. Pero es que resulta que el desayunito no es para usted. Es para mí. Sí, porque como yo estoy embarazadita, pues yo necesito alimentarme bien. ¿Me entiende? Ay, como se amaneció de chistosita hoy entonces, ¿o qué? Pues sí. La verdad que sí. No sé, es que siento que... que esto del embarazo me está sentando como bien, Dante. Mire, yo me siento pues más contenta, con más ánimo. Hasta el semblante me ha cambiado, ¿no le parece? Mire, con decirle que ando con la dulzura alborotada. Mercedes, entiendo.